Llega el Real Estelí al centro de entrenamiento de los Pumas de la UNAM, donde estará efectuando su primer entrenamiento en la Ciudad de México. Ahí vemos todos los integrantes del equipo, entre ellos, Bayron Bonilla y Keylon Banty, que están ayudando con la indumentaria. Ahí va el chileno Nicolás Maturana, y más atrás viene Harold Benina y Oscar Acevedo. Estas son las instalaciones de los Pumas, donde ellos entrenan. Aquí es donde entrenan habitualmente, y así es la cancha en la cual practicará este listo día. Es una cancha de...